Seguí luchando contra lo que me derrota Seguí pensando en cómo seguir las notas Ya casi nunca hielo, se escasaron esas gotas Mi mente nota que mi piel se ha vuelto un camuflaje Porque ya no me distingo, no sé si ya cambié O sigo siendo el mismo, no me preocupo por el odio Se a veces modio a mí mismo Estoy repleto de espejismos Creo en Dios, pero no hay santos y obispos Se creen inteligentes, pero carecen de fe De la misma forma que no creyeron en él No soy nadie, solo un loco con papel Redacto actos complicados, que me cuesta entender Me gusta demasiado el hecho de crecer Deja el miedo al rechazo, desde que rapeé Cada día me supero, todo lo cotidiano Y siempre me desespero Deja tú la fama, lo que ocupo es el dinero Pa' que el peso que cargan mis padres se sienta ligero Ey, se sienta ligero Nunca faltó la visita del casero Nunca faltó la alegre y todos los sueños Pero siempre me faltó la compañía de mis abuelos Cada noche es un tormento No puedo dormir porque sueño despierto He estado tanto tiempo en un camino incierto Me imagino en un concierto desahogándome Intentando no estar muerto Lo que quiero es vivir, no estar sobreviviendo Lo que ocupo es fluir mientras siga existiendo Siempre cometo errores, nunca lo niego Aunque muchos ven los suyos con ojos de ciego La tierra está temblando, igual que yo por miedo Hace tanto tiempo que hice un pacto con el cielo Pero, mi sentimiento siempre gana Necesito no estresarme despertando en la mañana Tengo tantas heridas que todavía no sanan Recuerdos y tiempos guardados en la nada Cada error me cuesta tanto Ey, extraño esas tardes rapeando en barrio alto Cuando la gente se juntaba y aplaudían lo que canto Aunque ya, ya todo se va acabando Mi vida es diferente, desde hace tres años Cuando el ritmo y yo, formamos uno solo Los bombos, se sienten en la sangre Y es lo que más adoro Siempre le escribo el amor, aunque digan que es puro choro Después de cada tic-tac, siento que sí mejoro Al paso del boom-bap, esas rimas son tesoro Estas rimas son tesoro Estas rimas son tesoro Estas rimas son tesoro Estas rimas son tesoro Caraballo Yeah Yeah Nota ser, rey Yeah Yeah Yeah.